hola gente como estáis pues nada compañeros aquí estamos de vuelta en ar y nada en este vídeo os voy a enseñar los nuevos mod que han metido este fin de semana y los de la semana pasada que sin más no recordáis no funcionaban pues ya funcionan así que nada vamos a ello vamos a ver cuál son cuál tenemos que instalar así que nada nos vamos a lista de mods como siempre nos vamos arriba donde pone mod de navegación y aquí donde pone todas las categorías elegimos custom cosmetics vale una vez que tengamos los gustos cosmetics pues vamos a ir viendo los que tenemos que instalar en primer lugar el que tenemos el primero que tenemos que instalar es el primero que pone reverence custom cosmetics vale que salen como robots blancos vale le instalamos el siguiente que tenemos que instalar es el modern estructuras skins que salen aquí con muchos tipos de paredes que salen con muchos tipos de paredes este es el siguiente que tenemos que instalar el siguiente que tenemos que instalar es el skin cosmetics dedicates que son cajas de cajas que podéis poner de metal de piedra y de madera con uno con unas skin la podéis cambiar el siguiente que tenemos que instalar es el extreme como el amor normal que es de skins de camuflaje para poner en las armaduras el siguiente que tenemos que instalar es skin cosmetics tus cosméticos es no rebones que este es para limpiar estructuras vale le ponéis y es para limpiar las estructuras el siguiente que tenemos que instalar es el kingler adicional skins que es este de aquí que es para estructuras de madera skin para estructuras de madera que ahora que ahora las veremos y por último el último que tenemos que instalar es el daemon cosméticos females héroes vale que es este de aquí que son unas skins para los personajes vale de son tres o cuatro personajes que podéis poner que os podéis que podéis convertiros en ellos que están aquí bueno vamos a verles pues convertiros en la tía está en esta otra esta es la misma de antes y está la misma y esta otra que es la que más me gusta a mí que se parece a la de croft vale pues estos son los personajes en los que podéis convertir las esquinas los personajes y nada estos son todos los modos que podéis instalar aquí tenéis las estructuras de que tiene esto básicamente y nada vamos a verlo vamos a meternos dentro del juego lo vemos unirme 5199 vamos a ir a ver las skins y estas son las skin que han metido bueno las de esta semana y las de la semana pasada que no funcionaba no las no quise subir vídeo por si no funcionaban no pero ya funcionan así que subo las dos son todas las de la semana pasada y las de ésta y nada vamos a ir a verlas ahora a ver si entramos a ver si entramos vale pero estamos dentro vamos a salir por aquí vale pues aquí tengo puestas yo algunas skins como podéis ver esta es la de madera la que se he dicho que se ponían en estructuras de madera sólo se pueden poner en estructuras de madera vale vamos a vamos a verlas para que las veáis a ver le damos al ojito como siempre y tengo puesta las cajas de madera tec ahora lo cambiamos y vamos viendo cositas por ejemplo pues tenemos aquí esta no vamos a escogerla pues son todas estas skins que se han puesto tenéis aquí la de las paredes aquí tenemos las cazas tec aquí tenemos los muñecos estos de reverence que no sé si funcionan o no funcionan igual que ponerlo en alguna armadura ahora vamos viendo cositas bueno de momento vamos a ir viendo qué es lo que hemos puesto no sé lo que he puesto vale 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 ya hemos puesto este pues ahí podéis ver que se pone una pared como una cristalera con rayas que está bastante chulo aunque a mí la que más me gusta es me gusta esta pared pero sólo se puede poner en estructuras de madera sólo se puede poner en estructuras de madera no sé por qué compañeros pero es así aquí tenemos la de los camuflajes que os he dicho ponemos esta y la tenemos ahí puesta ya que es esa que está ahí a mí me gusta esta pues con unas puertas también está chula se pueden poner en tejados inclinados a ver pues puedes hacer una casa entera de de tipo red así está chulo eso lo malo es que sólo se puede poner estructuras de madera si se pudiese poner en una de cristal hacer un tipo huerto así estaría estaría chulo pero no se puede voy a ver no se puede sólo se pueden poner lo ves vengo aquí a la piedra no me deja y al cristal tampoco me deja un huerto así quedaría chulo me gusta pero no te deja ponerlo en cristal sólo te deja ponerlo en madera y los cimientos podrá poner un cimiento cimiento no se puede cimiento no se puede compañeros pues nada vamos a ir viendo más cositas a ver esas son las estructuras hemos visto estas estructuras modernas hemos visto hemos visto estas otras esto es para limpiar las cosas aquí tenemos estas skins vamos a ponernos esa ahora y quiero ver lo de las cajas te vamos a ver por ejemplo está de piedra a ver vamos a ponernos este a ver me pongo la personaje esta y aquí tengo yo las cajas te que las he puesto de madera lo estuve viendo y lo vamos a poner de piedra así son normales así son las normales y así son de piedra compañeros la verdad es que está chulo este me gusta está bien está bien está bien vamos a ver si podemos poner en una armadura las otras skins las de reverend a ver armaduras vamos a recoger unas pecheras estas que son de quitina que me da igual vamos a ver si se puede poner ahí a ver que podemos poner en las pecheras si mira esta y ponemos esta va mira que chula eh esta chula esta está guapa a ver la otra esta chula me cago en me han quitado los calzoncillos esta voy sin calzoncillos esta no funciona bien esta no funciona bien esta me ha quitado me ha quitado los calzoncillos pero esta está chula eh esta está chula la otra no funciona bien todavía me cago en como podéis ver ahí llevo unos guantes de camuflaje a ver que más hay por ahí que podamos usar vamos a ponernos esta pechera no me deja usar esta pechera no funciona no este este no funciona pero estos son de otro mod yo creo aquí instalado voy probando cositas y ese es de otro mod aquí instalado podemos poner esta pechera por ejemplo a ver ahora llevo una armadura morada la verdad que están entretenidos los mods de esta semana nos han metido estructuras que siempre están bien y que nos metan skin de estructuras algún mod de algún personaje que también está chulo y esto es todo compañeros espero que os guste que os sirva que os ayude y ya sabéis darle a like suscribiros al canal si no lo estáis no olvidéis dejar un buen comentario y marcar la campanita compañeros y nada nos vemos en el próximo vídeo compañeros aquí están las skins que hemos instalado en primer lugar está lo de limpiar las estructuras las personajes estas de heroínas o no sé cómo llamarlas estas skins de estructuras que solamente se pueden poner en madera las skins de camuflaje que tenemos por aquí las cajas tec las skins de las cajas tec skin de estructuras modernas o no sé cómo llamarlo la verdad de ladrillo de no sé ventanales puerta moderna y luego tenemos estas tres skins que son del reverence que la verdad es que están chulas están chulas me ha gustado me ha gustado hay una que no funcionaba que era esa otra pero bueno esta tampoco esta también me deja sin cajón pillos pues nada compañeros nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau